Voy aprendiendo, hoy estoy jugando La vida con KCB venimos celebrando Somos los niños del futuro y del mañana Y con KCB venimos celebrando Voy aprendiendo, hoy estoy jugando Voy aprendiendo, hoy estoy jugando La vida con KCB venimos celebrando Programación que nos viene preparando Tremenda programación que nos viene preparando Para el futuro y yo gozando Para el futuro y yo gozando Voy aprendiendo, hoy estoy jugando La vida con KCB venimos celebrando Voy aprendiendo, hoy estoy jugando